En la Facultad de Psicología tenemos varias líneas de investigación. La que es de mi interés es la línea de investigación Axiología y Espiritualidad en la Familia. En esta línea de investigación proponemos y desarrollamos metodologías que fomenten el desarrollo del carácter y la transmisión de valores en la práctica de las relaciones familiares. Particularmente nos interesa mucho estudiar no solamente la salud de manera integral, sino particularmente la salud espiritual. La salud espiritual para nosotros es un estado de bienestar del ser humano en armonía con aquello que considere sagrado o superior a él consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Implica experimentar un sentido trascendente de la vida y un propósito último de acuerdo con sus propios sistemas de creencias. Esta línea de investigación surge con fuerza aquí en la universidad en abril del 2017, cuando se creó una comisión, una comisión técnica interdisciplinaria para poder construir una escala de salud espiritual. Esa comisión fue coordinada y dirigida en principio por el doctor Víctor Kornichuk y fue integrada en su momento por el doctor Jaime Rodríguez, el doctor Esteban Quillono, la doctora Ana Lucrecia Salazar, el doctor Valderrama y quien está hablando, Marcelo Moroni. A partir de eso, esa escala de salud espiritual fue presentada en octubre del 2017 y se publicó en junio del 2019 en un libro justamente que trataba de temas de salud. Posteriormente y actualmente, muy cercanamente, en febrero del 2020, se creó en la universidad y se aprobó por el Consejo Universitario la conformación del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones en Salud Espiritual. Realmente porque es un tema muy importante para estudiarlo y abordarlo desde el punto de vista interdisciplinario. No solamente agentes de la salud mental o doctores en teología, sino también, inclusive, médicos pueden estar muy interesados en trabajar en este tema de lo que es la salud espiritual. Actualmente hay dos investigaciones que estamos prácticamente publicándolas. Una de ellas es la salud espiritual y el funcionamiento familiar y su impacto en las emociones. Y también estamos por publicar una investigación que es la influencia de la salud espiritual en el clima organizacional y el funcionamiento familiar. Es decir, cómo impacta la salud espiritual, tanto en la relación con los compañeros de trabajo y también cómo impacta en el contexto de las familias. Se piensa trabajar a futuro, en un futuro próximo, la salud espiritual en relación a dos aspectos muy importantes. Uno, lo que tiene que ver con los niveles de cortisol y la ansiedad en estudiantes universitarios. Y otra de las investigaciones que se están preparando para investigar es los niveles de violencia intrafamiliar y la vinculación con la salud espiritual. Y otra de las investigaciones que se están preparando para investigar es la salud espiritual.